¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es algo que esperen, tiene un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de Encuentra tres objetos para tarar. Así que vamos con el intro y les enseño las ubicaciones. Perfecto amigos, para hacer este desafío vamos a empezar una partida y vamos a tener que venir aquí a Ciudad de la Calavera. En esta zona es que vamos a encontrar los tres artefactos. Vamos a ir a las ubicaciones, la primera de ellas se va a encontrar en la gasolinera, en esta zona. Vamos a venir a esta gasolinera y en esta zona, atrás de este árbol, vamos a tener la primera ubicación. Vamos a ver qué se encuentra aquí, vámonos al mapa. En esta zona vamos a tener la primera ubicación, vamos por las otras dos. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir a la torre, a Salta, y vamos a ver que aquí se encuentra la segunda. Venimos, la tomamos y bueno, la ubicación es aquí. Para la tercera vamos a tener que venir a otra torre. Esa torre se encuentra aquí en el centro. Venimos por acá, vamos a darle la vuelta. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra tercera ubicación del artefacto. Nosotros la tomamos y con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante sencillo. ¿Vos quieren ver la ubicación? Aquí está la tercera ubicación. Con eso tenemos todo completado. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les gusta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.